Yo vengo de la zona de Los Santos porque los malos tiempos que pasamos y poder superar esos malos tiempos es algo muy importante. Jamás me había pasado por la mente meterme en política. Llegó el licenciado Jorge Eduardo Sánchez y me dijo, yo necesito que usted sea regidora en 1998. Yo le Eduardo, por amor a Dios, jamás. Yo de eso no sé nada. No, 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 no. Ahora no me diga que no. Bueno, entre sus facetas también recordamos que usted también se ha dedicado a lo que es el corte y confección. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Muy buenas tardes amables amigos televidentes de Canal 14 a lo largo y ancho de la región sur del país. Bueno, tal y como han estado ustedes viendo el spot de promoción de Tras las Huellas de la Historia, programa que iniciamos hoy 14 de mayo del año 2016. Bueno, y en esta oportunidad para dar inicio con esta serie de programas, esta temporada de programas con personas que han hecho huella aquí en la historia del Cantón de Pérez Celedón. Para mí en lo personal es un enorme placer arrancar este programa Tras las Huellas de la Historia con una persona a la cual todos admiramos aquí en el Cantón de Pérez Celedón. Y pues créanme que me siento muy halagado de contar este día en este programa de inicio con la estimable señora Deidalia Monge Padilla, nuestra querida doña Deidalia. Y pues agradecerle doña Deidalia que conversemos en este primer programa, que lo inauguramos con usted. Bienvenida. Fantástico, don Frank. Increíble. Ni yo lo creo. Me siento muy complacida. Allá. Sí. Me siento muy complacida de poder estar aquí con usted en este esplendoroso lugar y en este esplendoroso programa. Y que de inicio con mi persona me siento muy halagada. Muchas gracias. Perfecto, doña Deidalia. Y ahora que dice usted un marco esplendoroso, sí, al frente nuestro, el Valle del General, nuestro hermoso Valle del General y una brisa muy linda en este mes de mayo. ¿Quién es de doña Deidalia Monge? Bueno, ¿quién es en estos momentos? Es una persona que retirada, retirada absolutamente de todo, en su casa de habitación, tejiendo, bordando, cosiendo y haciendo los oficios de la casa. Eso me hace sentirme bien porque obligadamente tuve que retirarme por problemas de salud y esa es de Deidalia, la que está ahorita en la casa trabajando en manualidades y haciendo los oficios de la casa. Perfecto. Nos remontamos dos años atrás, doña Deidalia, empresaria, política, ama de casa, madre, abuela. De todo. De todo. Sus inicios en aquella farmacia San Martín hace cuántos años. Uy, yo llegué a la farmacia San Martín en 1963. Llegué en 1963 teniendo un local, alquilábamos un local a la orilla del muy, muy conocido negocio El Jardín, que fue un negocio en Pérez Celedón que también hizo historia. Y ahí teníamos nosotros la pequeña farmacia y comenzamos a trabajar en una situación difícil, muy, muy difícil, porque en ese momento Don Edwin, mi esposo, estaba recién enviudado y había poca plata. Y entonces costaba hacerle frente al negocio, pero gracias a Dios fue creciendo, creciendo. Ese negocio es increíble como comenzamos y como lo entregamos o como lo entregué yo a los 30 y resto de años. ¿Era una de las primeras farmacias, doña Rígola? Eran una de las primeras farmacias. Estaba don Diodono González, estaba el señor, estaba doña Sonia y don Edwin. Éramos muy poca gente, muy pocas farmacias. ¿Ya existía la Santa Marta en esa oportunidad? La Santa Marta era de don Diodono González. La suya era la San Martín. La San Martín. La San Martín. La San Martín. ¿Inicios duros? ¿Perdón? ¿Inicios muy duros? Definitivamente era tan difícil que había que buscar plata prestada y en aquel momento, en aquel momento se pagaban intereses al 3, al 4 por ciento a don Eloy Prado en paz descanse, que sí que me dio lata a don Eloy Prado. Pero fuimos saliendo, nos dedicamos a lo que podríamos llamar curandería. Ahora, ahora, para allá, preparábamos medicamentos, preparábamos las pomadas, preparábamos muchísimas cosas. Don Edwin tenía fórmulas de fórmulas y yo venía del hospital y entonces cogía las fórmulas y las trabajaba y comencé con muy poco. Pero después las cosas se fueron grandes y grandes hasta que yo logré tener una propiedad pequeña y Don Edwin compró a la orilla de mi propiedad, que fue donde construyó la farmacia que está actualmente en Farmacia San Martín. ¿Usted trabajó en el Max Peralta en Cartago? Trabajé en el Max Peralta de Cartago, sí. Yo vengo de la zona de Los Santos. Era una chiquilla muy, muy joven. A los 15 años me fui con las monjas franciscanas, que eran las que en su momento administraban el hospital Max Peralta. Me fui allá, iba en la noche al colegio con las monjas y ahí cuando logré aprobar el tercer año de secundaria, entonces la madre Clara me dijo que debía de hacer el curso de auxiliar de enfermería. Y lo hice con mucho éxito y ahí pasé a sala de operaciones y ahí estuve hasta 1960. ¿1960 llegó a Pérez Celedón? Exactamente, en diciembre renuncié ya, el 30 y el primero entré a trabajar en el hospital de Pérez Celedón. Bueno, esa farmacia entonces por más de 30 años. Ah, sí, sí, pero la farmacia San Martín es increíble porque nosotros la llevamos a un punto demasiado bueno. Cuando yo salí de la farmacia, era una farmacia exitosa, con mucho cliente y la gente nos prefería mucho. Y eso hay que agradecer al cliente porque sin cliente no hay negocio. En esos años, bueno, ya lo dijimos, usted es una empresaria, una comerciante. Este, ¿qué añora usted de esos tiempos? Añoro todo, todo, añoro todo, porque los malos tiempos que pasamos y poder superar esos malos tiempos es algo muy importante, don Franklin. Muy, muy importante, porque es cuando uno se da cuenta que las cosas las ha hecho bien y que ha puesto primero a Dios en los proyectos. Doña Idalia, en esos tiempos, desde la farmacia San Martín, ¿cómo estaba en ese tiempo lo que es la economía? Bueno, es que es increíble, si yo le digo, don Franklin, que yo cogía 10 o 15 colones, 10 o 15 colones. Y como teníamos tan mala situación económica, me iba donde don Beto Romero, al frente. ¿San Lázaro, almacén San Lázaro? Sí, de don Beto Romero, el almacén San Lázaro de don Beto de Doña Veleida. Y ahí me compraba en las mañanas con esa plata, y a veces me sobraba. Compraba lo que era cepillos de dientes, pastas de dientes, el cepol, las orientales en su momento, las mejorales, todas esas cosas básicas que se vendían, los espejitos redondos que se vendían, los peines negritos, que los campesinos no perdonaban el peinito y el espejito. Entonces, yo compraba todo eso con 10 o 15 colones. Y lo que me sobraba, lo guardaba para otro día, volvía a hacer inventario, y volvía otra vez a surtir a través de las compras que hacía en el almacén San Lázaro. Bueno, entre sus facetas también, recordamos que usted también se ha dedicado a lo que es el corte y confección. Ah, eso sí me gusta. Eso me encanta recordarlo con muchísimo cariño, porque como la situación económica era tan difícil, entonces yo en el periódico, no sé qué, vi que se preparaban profesoras para corte y confección. Y entonces yo viajaba, entonces me fui a San José y viajaba todas las semanas, me iba, en ese momento la Muzoc salía a las cuatro y media de la mañana, y yo me iba a las cuatro y media de la mañana y regresaba a las cuatro y media de la tarde, una vez por semana. ¿Iba a San José? Y entonces, hasta que por mucho tiempo, con la academia de Doña Loli Verona, una cubana, logré el título, y ella me dijo, ¿por qué usted no se anima a poner una academia en Pérez Celedón? Y yo le dije, no, yo no estoy preparada para eso jamás, no, 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 yo no puedo. Además, no tengo local, no tengo nada. Me dice, no, mire, usted lo que necesita son unas mesas, unas máquinas, y lo demás, las alumnas traen papel, lápiz y reglas y todo eso. Usted lo que tiene que tener es solamente un espacio, mesa y máquinas, nada más. Yo lo consulté y me dijo, pues arriesguese, y al lado atrás de la farmacia había una sala grande, y ahí me instalé y comencé a dar las clases de corte y confección. Pero eso fue todo un éxito, porque yo comencé con dos, tres, cuatro alumnas, y fueron llegando, y fueron llegando, que ojalá que me pasen las fotos, porque eran tantas muchachas que llegaban, que yo tuve que hacer, dar clases en la tarde, y últimamente terminé teniendo un grupo en la noche, porque ya no daba abasto. Y cobraba 20 colones por mes a cada alumna, 20 colones al mes. Y se me fue haciendo un montón de plata, y yo estaba... ¿Era plata en ese momento? Era un montón de plata. Y era tanta la plata que yo me sentía acongojada, porque yo decía, después de no tener casi nada, a tener toda esa platita, entonces fue cuando decidí invertir, comprando el primer local, el que está a donde está la farmacia San Martín, el de la orilla, el de tres pisos. Eso lo compré a una amiga que estaba, que lo tenían hipotecado, y había que pagar 49 colones al mes al instituto, 49 colones al mes. Y yo no podía pagar eso. Pero ya con la academia, ya yo me di el lujo de pagar el local, y también el lote, y también construir. Y cuando yo comencé a construir, Edwin me decía, usted se está metiendo en muchos problemas, eso usted no lo va a poder hacer. Sí, yo lo puedo hacer, porque yo voy a aumentar el número de alumnas, y entonces ahí voy a tener la platita, y logré construir y terminarlo, que es muy pequeño, eso es muy, muy pequeño, pero logré terminarlo. Lo que es la academia de corte y confección, fue una motivación suya. No, eso fue increíble, porque yo, además de que me sentía muy bien, me sentía muy bien dando las lecciones, preparando muchachas, y me mantenía una relación fantástica con todas, y era muy agradable, además de que estaba ganando buena platita, era muy agradable el trabajo que hacía. Esa academia de corte y confección, ¿llegaban jóvenes de aquí del perímetro a la ciudad, o del campo? No, más que todo venían, de la ciudad tuve un montón de gente, del centro, pero más que todo, eran muchachas del campo, pero era tan importante verlas o oírlas decir que ellas ya estaban ganando plata, cosiendo en sus comunidades. Unas, que recuerdo a Rita, a Sonia, a muchísimas personas que hicieron el bachillerato, y con el título de corte y confección, que era reconocido por el MEP, se metieron al Ministerio de Obras, del Ministerio de Educación, y ahí están pensionadas, pero eso les abrió puertas a cantidad de mujeres. Perfecto. Señora Italia, ¿qué se le dio a usted, o le entró el gusanillo, o la convencieron, para incluir, inculcar, o meterse en el campo de la política? Ay, Dios mío, qué cosa más divina. Yo nunca me había pasado por la mente, jamás me había pasado por la mente meterme en política. Llegó el licenciado Jorge Eduardo Sánchez y me dijo, yo necesito que usted sea regidora, en 1998. Yo le dije, Jorge Eduardo, por amor a Dios, jamás, yo de eso no sé nada. No, 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 ahora no me diga que no, porque ya yo la tengo en la lista y yo quiero que usted sea regidora. Ay, Dios mío, qué difícil decisión, pero me decidí. Llegué a la municipalidad y me gustó muchísimo. Me gustó ser regidora, por edad, la vicepresidenta renunció, y entonces por edad me tocó sustituirla por todo el periodo de cuatro años. Y ahí estuve, es bonita la política, cuando uno sabe aplicarla. No se arrepiente. ¿Ah? No se arrepiente. No, 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 a mí me encanta. La política a mí me encanta. Después, ahí siguió, porque en 1900, en el 2002, que entregué la la regiduría, entonces, don Olman, el licenciado Olman Vargas me dijo que ya él había, me había propuesto al presidente de la república para que fuera la delegada presidencial. Y entonces, ahí todavía me gustó más, porque es un trabajo sumamente elegante, bonito. ¿Con qué administración fue? Perdón. ¿Delegada presidencial de qué administración? del doctor, ay Dios mío, por Dios, qué es esta barbaridad. ¿2002, 2016? No, 2002, 2006, don Olman era el, el, el diputado. El diputado. Sí, señor. Y el doctor, el psicólogo. Ah, don Abel Pacheco. Don Abel Pacheco era el, el, el presidente. Y ahí me metí. Y también, ese sí me gustó muchísimo. ¿Usted era delegado presidencial? Sí, pero era, trabajaba para las comunidades, trabajaba con ayudas comunales, trabajaba con la oficina de la primera dama, trabajaba con las asociaciones, trabajaba con la parte social, llevando sillas de ruedas. ¿Se le daba oportunidad a un delegado presidencial en esa oportunidad? Me daba la oportunidad de trabajar como uno quisiera, hasta donde uno quisiera. El problema es que ese programa lo quitaron porque mucha gente le gustó mucho el sueldo y entonces ya el trabajito como que no le gustaba y entonces fue cuando comenzaron a haber muchas deficiencias, pero yo lo aproveché lindamente. ¿Es un trabajo a honor? No, 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 nosotros teníamos sueldo, teníamos que dar informes, cada mes nos reuníamos casi todas las semanas en casa presidencial y dábamos los informes de todo lo que hacíamos. A mí me ayudó mucho la municipalidad en ese momento, me ayudó montones la municipalidad porque don Alexis me dieron, inclusive tuve oficina como delegada. Don Alexis Zamora, el ejecutivo municipal. En su momento del ejecutivo que después fue alcalde. Él me dio, inclusive tuve oficina los cuatro años y en el 2003 fue cuando Rocibel me dijo que iba a ser alcaldesa y que quería que yo fuera vicealcalde. y entonces también ganamos y también fui vicealcalde hasta el 2007. Pero en el 2006 el licenciado Jorge Eduardo Sánchez volvió otra vez con Deidalia y le dijo, y me dijo yo quiero que vuelva a ser regidora. y volví otra vez a ser regidora 2.6 al 2.10. Estamos hablando con Doña Deidalia Monge Padilla aquí en este primer programa Tras las Huellas de la Historia. Vamos a una pausa y ya regresamos. Conéctese con el Sur Canal 14 con lo mejor del acontecer en la región a través de Sur Noticias y con una programación variada. Visite nuestra página tvsur.co.cr y síganos en Facebook y Twitter. No se pierda lo mejor de la Zona Sur. Resumen semanal de noticias. Bueno, continuamos con la estimable señora Doña Deidalia Monge Padilla aquí en este primer programa Tras las Huellas de la Historia. Es una señora que ha recorrido mucho y que hace historia aquí en el Valle del General. Hablábamos de lo que es vicealcaldesa estábamos en el campo político en la vida de Doña Deidalia Monge este díganos una cosa el puesto de vicealcaldesa bueno en esa oportunidad se le daba valga la redundancia mucha oportunidad para trabajar con a la par de la alcaldesa no era un puesto decorativo se trabajaba se trabajaba se le daba oportunidad se trabajaba y se trabajaba porque no era como no teníamos sueldo la vicealcaldesa no tenía sueldo yo me iba a hacer alguna gestión a San José representando a Doña Rosibel Ramos iba en Musoc ni siquiera llevaba el carro de la municipalidad iba en Musoc y allá en San José me manejaba con con taxis era diferente no había sueldo no había nada ahí lo que había que trabajar pero a mí lo que me gustaba en ese momento que también era delegada era trabajar en la parte social aquí tengo que reconocer la ayuda incondicional y grande que me dio Doña Sinia Espinosa en Limas nosotros sacamos cantidad de ayudas a través de Limas muchas ayudas a través de Limas trabajábamos con con personas con discapacidad que eso es lo que a mí siempre me ha fascinado trabajar con personas con discapacidad conseguíamos las sillas de ruedas y conseguíamos yo iba con mi carro y llevaba a la funcionaria y hacíamos los estudios socioeconómicos y Doña Sinia me ayudaba con y las funcionarias me ayudaban con las ayudas pero siempre las sacamos siempre sacamos las ayudas sacamos becas de de Limas yo saqué cualquier cosa y lo reconozco hoy y siempre tengo que reconocerla la ayuda incondicional del personal de Limas y especialmente la ayuda de Doña Sinia Espinosa Doña Idaria una de sus pasiones y un trabajo donde usted se siente muy motivada plenamente es el que lleva a cabo en la Casa de la Mujer la Casa de la Mujer nació por la necesidad de un espacio de la mujer en el cantón que de eso sí tenemos que hablar pero ya para hablar de la Casa de la Mujer hay que hablar mucho porque para mí eso no es una Casa de la Mujer eso es una institución nosotros estamos atendiendo en este momento por año más de mil mujeres Doña Mariela Víquez la Presidenta que es increíblemente profesional ella todo lo que se propone lo alcanza por eso en un esto es una pinceladita nació la idea de la Casa de la Mujer de don del licenciado también don Jorge Eduardo Sánchez que es increíble y él nos dijo necesito un grupo de mujeres que se hagan cargo de ese local y necesito una asociación y vamos a trabajar y vamos a trabajar nos consiguió el el local el que tenemos actualmente en donde está ubicado el IMAR y ahí estamos desde hace 15 16 años fui la primera presidenta de la asociación fui socia fundadora y a los y hace 14 años soy la fiscal de la Casa de la Mujer se trabaja con mujeres de la zona se trabaja con mujeres de todas partes porque nosotros tenemos programas increíbles es que nadie nadie sabe la la lo grandioso que es la Casa de la Mujer en estos momentos nosotros tenemos capacitación a través del INA conseguimos programas de corte y confección de inglés de computación tenemos una administradora fantástica tenemos una psicóloga que dirige super bien los programas pero nosotros tenemos ahí programas de todo absolutamente de todo en verano tenemos el programa de alfabetismo de las mujeres que quieren hacer el sexto grado eso es una belleza porque comenzamos con un grupo y conseguimos los códigos para que dieran las las capacitaciones y ahora tenemos tres grupos tres códigos pero hay que hay que estar ahí para ver muchachitas de 20 años de 15 años mujeres de 60 de 70 de 80 años buscando hacer el sexto grado interesante doña de italia cuántos años tiene usted tengo 80 años 80 años que bien vividos que se han vivido ay dios mío para allá para acá para arriba y para abajo pero gracias a dios he podido superar situaciones muy difíciles situaciones económicas situaciones familiares situaciones emocionales muchas situaciones difíciles pero las he podido superar y este programa por eso le digo que me encanta el programa porque lo obliga uno como a refrescar la mente porque uno ha tenido épocas que ha hecho cosas que no es que se le olvidan pero pasan desapercibidas en la vida y a veces uno piensa que no ha hecho nada eso es lo que uno dice que no ha hecho nada pero si uno se pone a analizar todo esto de lo que he hablado hoy si ha hecho mucho en la vida cuando usted incursionó en la política no perdió plata no jamás jamás porque que plata íbamos a perder si no le aportó a la política dinero no yo no le aportó no le pidieron dinero si claro que le piden a uno dinero pero hay también una forma de 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 hacerse el que el que el que voy a dar y no da porque la política no es para dar dinero la política es para trabajarla pero como la trabajé yo porque yo me iba al campo nos íbamos al campo a hacer política para eso no se se necesita plata porque yo tenía mi carro íbamos a a todas partes y ya a través de la de la municipalidad ya lo conocían a uno a través de la farmacia ya me conocía la gente entonces no había que explicar mucho ni había que decirles de dónde vengo quién soy porque ya la gente lo conocía a uno y para mí la política fue fácil por eso porque ya yo era conocida en el cantón si yo le preguntara a usted a un político que usted admira a quien diría usted a un político que que usted admira a don Jorge Eduardo Sánchez don Jorge Eduardo tiene huellas en todos los distritos de Pérez Celedón en todos me consta porque si yo voy a una parte esto quien lo hizo fue cuando don Jorge Eduardo fue diputado allá en la Florida en Barú una vez llegamos y dije yo uy qué bonito había un el salón comunal para decir algo si fue una gestión de Jorge Eduardo Sánchez allá lejísimos usted va a lugares que no son de Pérez Celedón como China Quichá y el licenciado Jorge Eduardo Sánchez ha ayudado en China Quichá pero en todas partes no hay un lugar un distrito de los 11 distritos de Pérez Celedón que el licenciado Jorge Eduardo Sánchez no haya dejado su olla algún dirigente comunal que le llame la atención por su trabajo por su entrega a las comunidades ay que difícil verdad si porque nosotros tenemos gente muy buena tenemos el voy a hablar del vicealcalde de ahorita este muchacho de Rivas Mora si en esos son muchachos que se entregan a las comunidades es un muchacho humilde trabajador nada de nada de para arriba son sencillamente muy naturales y a mí me gusta mucho él me gusta aquí en aquí en bueno tenemos en en Pejiballe teníamos un síndico bastante bueno hemos tenido un síndico muy 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 trabajadorcito también que yo trabajara con 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 síndicos trabajadores bueno pues todos todos pero unos más que otros doña Italia que le hace falta al cantón de Espérez el don ay Dios mío le falta tanto le falta tanto que introducir el turismo pero vamos de verdad no es traer unos norteamericanos y traerlos para que vean los pájaros no 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 eso no proyectos de turismo desarrollo turístico nosotros nosotros tenemos lugar vea este donde estamos nosotros lugares preciosos donde podemos el cerro chirripó porque no se ha explotado el cerro chirripó si se está explotando pero no a nivel cantonal si nosotros analizamos a donde está toda la plata que dejan los turistas que van al cerro chirripó no está en edificios ni en carreteras en el cantón eso eso le diría a usted a las nuevas autoridades que iniciaron el primero de mayo por dios es el turismo es uno tenemos proyectos que hay que desarrollar yo no sé cómo va a hacer el señor alcalde que espero que lo haga pero vamos con el agua y qué me dice usted del vertedero de la basura que no han podido llegar ahí el vertedero de la basura viene siendo un proyecto que yo lo recuerdo en en 1999 cuando fueron a Italia el ingeniero de la muni fueron mucha gente fueron personas de la municipalidad a ver cómo podíamos desarrollar nosotros igual que allá y era fácil en su momento ¿qué faltó? ¿qué faltó? ¿interés? ¿gestión? eso es lo que faltó ¿y qué ha pasado ahora? se hizo un cambio de aquel de aquella faja de tierra que tiene Copeagri porque Copeagri no estaba ahí esa faja de tierra al frente del mercado esa faja de tierra era de la municipalidad y nosotros comenzamos a hacer la gestión para que se cambiara esa faja para que ellos pudieran construir su edificio por 30 manzanas en la ceniza ese proyecto viene desde 1905 hace tiempos todo se hizo don Olman comenzó las partes legales pero cuando nosotros nos fuimos le dieron continuidad pero de pronto comenzaron trabas para allá trabas para acá puertas cerradas por aquí puertas cerradas por allá y no sé no puedo decir que fue negligencia de la alcaldía ni puedo decir nada porque ya yo no estaba en ese momento pero por qué no se hizo en ese momento ese proyecto cuál fue la traba y véalo ahorita se ha ido complicando se ha ido complicando se ha ido complicando legalmente la situación y yo no sé si últimamente la municipalidad tiene esas 30 manzanas de ese año 1960 al 2016 ha habido un desarrollo para usted se han de cosas diferentes cosas nuevas claro cosas nuevas el parque es uno el parque fue en su momento yo como regidora hicimos la licitación y de todo el parque ha sido un buen un buen proyecto pero don Franklin del parque imagínese usted que en la comisión de accesibilidad donde nos estábamos doña Dora y yo gestionamos plata para hacer aceras para darle facilidad a la gente mayor y al adulto mayor y a los discapistados a estas horas después de seis años que se ha hecho por las aceras en Pérez Celedón hasta ahorita están comenzando a arreglar las aceras en el estadio vi que el el Ministerio de Salud hizo sus aceras cuando construyó y la gente que construye hace sus aceras pero gestión directamente de la municipalidad no si algún dueño de alguna propiedad quiere arreglar su acera perfecto pero que la municipalidad haya metido ahí proyectos para hacer aceras en todo el casco central yo no lo veo ahí hay que hay saber hay que saber caminar en el centro y un discapacitado una silla de ruedas no puede caminar en el centro entonces si ha faltado gestión voluntad política definitivo definitivo voluntad política ahora tenemos acabamos de dejar un consejo con muy linda gente con muy linda gente pero eso fue un verdadero desastre y lo puedo decir pleitos fueron pleitos vinieron el que quería trabajar no lo dejaban trabajar qué pasó que fueron seis años que no se vio nada pero no porque porque ellos no quisieron sí quisieron hacer algo había mucha gente que quería trabajar estamos en este programa tras las huellas de la historia hoy conversando con doña doña de Italia Onge ya regresamos con lo mejor del acontecer en la región a través de sur noticias y con una programación variada visite nuestra página tvsur.co.cr y síganos en facebook y twitter no se pierda lo mejor de la zona sur para eso las huellas de la historia con la estimable señora doña de Italia Monge Padilla en este primer programa volvería a la política si se lo pidieron sí si volvería a la política yo me retiré de la política por salud porque ya comenzaron los problemas de enfermedades y fueron de verdad muy serias y me retiré ahí pero tendría que pensarlo porque ya a mis años el tiempo ya yo tengo exactamente planeado planificado lo que yo quiero hacer después después de haberme retirado y ya tengo el programa hecho porque yo vivo con comencé haciendo un paño para decir algo y le tejía y le bordaba y después ya me encargaron otro paño y me encargaron otro paño y ya por fin que me me monté un negocio ahí de de paños fundas cortinas todas esas cosas entonces ya lo pensaría para volver a la política en su casa en mi casa yo ahí cuando estoy cuando tengo alguna preocupación que me sobran entonces busco la máquina porque el ruido de la máquina lo hace a uno como tranquilizarse como exportarse a otra parte y entonces me gusta el trabajo que estoy haciendo ¿cómo quiere doña Deidalia monje que se le recuerde? como una mujer sencilla sumamente sencilla no me gusta la extravagancia no me gusta el lujo tampoco me me encanta la comunicación con todas las personas no importa quien sean igual con el campesino con el drogadicto con la prostituta a mi no me preocupa que 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 un drogadicto llegue y me bese la mejilla para decirme como está porque porque es un ser humano un ser humano que él no tiene la culpa a veces de estar donde está una prostituta que va a decir uno porque fue que tomó esa decisión tampoco no puede uno decir nada porque uno no puede juzgar solo Dios puede juzgar nada más nosotros no entonces porque le voy a negar un saludo a una muchacha que que decidió tomar ese trabajo y entonces a mí me me gusta que la gente me recuerde como como una persona sencilla sin extravagancias y que saludaba y hablaba con todas las personas bueno dijimos al inicio y ahí Dalia enviudó y aún soltera perdón sigue soltera así así nunca lo he pensado nunca nunca después de del accidente de mi esposo nunca pensé en en volver a casarme jamás para mí bueno no sé tal vez que en este momento pueda decir que no y mañana diga que sí pero creo que ya es muy muy difícil después de 20 restos de años de estar sola a mí me gusta estar sola me gusta me encanta hacer mis cosas me gusta decidir por mí misma decidir qué me voy a poner qué voy a comprar qué voy a hacer pero ya comprometerme no creo que no un día en la vida de doña Dalia de qué hora se levanta qué hacen en el transcurso del día usted hago tantas cosas que a veces en la tarde ni yo me las ni yo me las creo porque lo primero que hago es que la casa esté en orden lo primero que esté ordenada la casa y después vienen los los proyectos qué voy a hacer qué voy a bordar hoy qué voy a tejer qué voy a coser y se me va el día pero en cuestión de minutos cuando me doy cuenta es la noche y todavía en la noche ocho, nueve, diez de la noche yo estoy bordando y eso me 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 hace pasar el tiempo porque a estas horas de mi vida a estas horas de mi vida qué puedo esperar nada nada más esperar lo que Dios diga yo todos los días pongo a Dios de primero y por más preocupaciones que tenga trato de de asimilarlas con la mayor naturalidad ¿no le teme la muerte? mentira que no le temo la muerte mentira todos le temen hemos miedo a la muerte el problema es que uno no sabe el día arriba cómo está preparando las cosas y uno no sabe a qué hora uno no sabe cuándo si va a estar preparado o no va a estar preparado entonces hay que pedirle a Dios que que lo agarre preparado es lo único que me preocupa pero irme no no me preocupa porque todos mis hijos están muy bien todos ya tienen su vida propia todos están mis nietos están súper bien todos casi profesionales hay uno varios dos o tres que no son profesionales pero ya están estudiando así es que ya la verdad es que uno en este momento no no hace tanta falta ¿cuántos hijos? ¿cuántos nietos? cuatro hijos once nietos once nietos ajá tengo cinco en los estados tengo una nieta brasileña y y los otros son americanos y en Costa Rica tengo seis todos estudiando gracias a Dios tengo una linda nieta allá en Argentina es la menor que es la que me desvela la que me desvela y que la que no quisiera dejar hasta que no esté ya preparada profesionalmente profesionalmente ha tenido la oportunidad este usted de salir del país se ha dado sus gustos sí he salido conozco muchos muchos países pero muchos países en Brasil que yo me identifico mucho con Brasil porque allá estudió mi hijo mayor estuve una vez mucho tiempo y luego me dieron una beca para una pasantía y estuve en el estado de Paraná allá viendo proyectos maravillosos proyectos por eso hablaba ahorita del adoquinado del hospital porque nosotros vimos allá proyectos de adoquinado pero es es adoquinado es un proyecto es en serio no es como aquí que ponen un poquito de cemento y le ponen el adoquin encima no eso no y no hablo por hablar sino que vaya pase por el frente del hospital a ver si usted no se enreda en un adoquin a ver si no se para en un adoquin y le pringa todo el agua proyectos lindísimos porque Brasil es tan grande tan grande que solamente el estado de Paraná solamente el estado de Paraná tiene más de 400 municipalidades más de 400 alcaldes y en Costa Rica toda una nación solo tenemos 81 municipalidades 81 alcaldes así es que eso es enorme y es muy bonito viajar a mí me encanta viajar lo que pasa es que no me gusta el avión pero conocer desde allá pase por América Central por América del Norte vaya a Europa y llegue hasta Egipto y eso eso lo llevo con mucho mucha satisfacción perfecto este antes de realizar la grabación de este programa nos comentaba que usted en su juventud también participó en algún reinado así también así cuando estaba en tercer año fui la reina de belleza del colegio yo iba con las monjas franciscanas con las que yo vivía iba al colegio nocturno y llegué ahí aprobé hasta el cuarto año en el colegio en la noche y en el tercer año fui la reina de belleza pero eso fue fabuloso esas son experiencias fabulosas lindísimas porque la competencia y los aplausos y la coronación todo eso es muy bonito y uno lo recuerda con mucho cariño ¿qué le falta por hacer doña Italia? de momento creo que nada de momento no seguir el proyecto que los proyectos que estoy llevando que yo siempre dije cuando yo sea una una adulta mayor mayor entonces voy a dedicarme a lo que me gusta bordar tejer y coser señor ha sido muy amable doña Italia sinceramente le agradecemos hemos estado disfrutando aquí con la panorámica del valle eso es lindísimo lindísimo con esta obrisa riquísima hemos estado en Soda la Vuelta camino dominical ¿te ha encantado? le estoy hechizada y agradezco muchísimo a don Manuel por darnos este espacio para desarrollar el programa don Manuel lo conozco hace muchísimos años aquí voy con un comercial don Manuel lo conozco hace muchísimos años la señora cocina riquísimo hacen unas ollas de carne los domingos increíbles el pan de elote es increíble todo la cocina en esta soda la vuelta es una delicia todo mi aprecio todo mi respeto para usted doña Italia al iniciar este programa tras las huellas de la historia muy amable muchas gracias don Franklin la agradecida soy yo porque usted me ha obligado a refrescar mi memoria hay montones de cosas que en tantos años se han ido y hoy he estado hablando más de la cuenta pero son cosas que importantes en la vida ese ir ese venir esos saltos esos bajos en la vida que la gente se desespera que dice me voy a morir me voy a matar me voy aquí porque no nada en la vida es la vida lo que hay que darles el curso a la vida y dar poner a Dios de primero y dar tiempo que todo se resuelve muy gentil señora muy amable volveremos en otro programa tras las huellas de la historia tal vez antes doña Idalia vamos a tener al padre Madrigal lo conoce ay me encanta el padre Madrigal me encanta el padre Madrigal gran amigo porque cuando él tenía que representar a la iglesia en alguna actividad de la municipalidad y a mí me tocaba representar la municipalidad en alguna actividad entonces nos sentábamos siempre nos sentaban juntos y decía el padre esto no es casualidad esto no es casualidad siempre estaba a la orilla del padre Madrigal muy bella persona me duele mucho que esté pasando por una situación de salud difícil muy difícil pero mi cariño y todo mi aprecio para el padre Madrigal muchas gracias él será nuestro invitado en el próximo programa tras las huellas de la historia gracias y muy buenas tras las huellas de la historia personajes vivencias anécdotas